Bueno, nos vamos a dejar con dos barcetitos peruanos que se titulan Ódiamé, alma mía. Con esto no le decimos hasta siempre, sino hasta todos los días. Gracias. Ódiamé por piedad, yo te lo quiero. Ódiamé sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiamé por piedad, yo te lo quiero. Ódiamé sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Fuerza de la experiencia que tan solo se odia lo querido. Fuerza de la experiencia que tan solo se odia lo querido. Fuerza de la experiencia que tan solo se odia lo querido. Fuerza de la experiencia que tan solo se odia lo querido. No hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Hoy que tú todo mi ser, mi amor, todo te entregué El amor que te profeso es el más completo Si no el vaso que nos une, se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si no el vaso que nos une, se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser